De Portes, Linares consiguió 3 puntos valiosos jugando como visita con Lautaro de Buin. El triunfo por 2 goles a 1 se logró en el minuto final. Linares perdía 1-0 cuando apareció esta jugada. Bueno, aquí está el empate para Linares, señoras y señores. Jugando muy mal Linares, pero al menos, lo decíamos, tiene que aprovechar con este equipo que no es un gran equipo. Le va a pegar a la pelota, más civiliano Gerato, penal para Linares. Arcosurro, aquí está el empate para el cuadro de rojo. Viene corriendo Gerato, para anitar el gol. Viene corriendo Gerato, tiró, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Linares Gerato! El partido estaba abierto para cualquiera. En el minuto final, la jugada de los 3 puntos. Penal para Linares, le va a pegar su única. Aquí está el triunfo para el elenco albirrojo. Todas las miradas allá. Zúñiga para el gol. El número 10 en el lanzamiento penal. El arquero García atento. Viene corriendo Zúñiga. Tiró, tapó el arquero. Le quedó a Zúñiga. ¡Gol! 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 Yo creo que fue un partido muy complicado. Veníamos con la mentalidad sí o sí de ganar este partido para ya empezar a sumar de tres, que es lo más importante. Así que nada, se consiguió. Ahora en la semana ya seguir trabajando con el partido que se nos viene el día sábado. Espero que de aquí, vamos de aquí para arriba nada más, que teníamos un lindo grupo y es lo mejor. Seba, cortito, fue un partido difícil, generalmente en lo físico te cuesta, pero hoy día diste más del 100% y se notó en la cancha. Sí, nada, pero estamos mejorando con el profe, que me está dando unos trabajitos aparte. Pero nada, hay que seguir, que gracias a Dios ganamos. Seba, por último, ¿por qué fue la expulsión? Disculpa, si lo puedo repetir. ¿Puedo penetrar al campo de juego si no? Sí, sí, la verdad que tenía muchas ganas, muchas ganas de estar. Si bien no estaba al 100% a nivel físico, confiaron en mí. Yo pedí particularmente estar, entrené un día antes de venir acá con mi compañero porque quería estar y bueno, ahora me tengo que recuperar realmente al 100%. Estoy, estoy, digamos, me siento bien. Yo pedí porque me sentía bien, pero me falta todavía un poquito, un poquito de recuperación, pero nada, me voy a recuperar. Ahora hay tiempo, hay seis días y para mí era muy importante estar con mi compañero. Hasta último momento no sabía si iba a estar en el banco suplente. Eso lo decidió el cuerpo técnico. Fue un partido que fue duro, porque el primer tiempo nos costó acomodarnos, algo de imprecisiones en el juego, nos costó, nos costó más de lo que hubiésemos esperado a pesar de que era una buena cancha, pero también es pesada porque tiene el pasto largo, porque es esponjosa, blanda, entonces se genera un desgaste que es mayor. Creo que el segundo tiempo fue a pesar de ir perdiendo 1-0 y tuvimos la tranquilidad, y mantuvimos la tranquilidad y fuimos positivos. El triunfo genera optimismo en el plantel para el partido como local frente a Puerto Montt el sábado a las 15 horas.